Cruzando ya este lado de la isla, tenemos que hablar del nuevo director de la Policía Nacional que ha dividido la población precisamente entre buenos y malos. Yo no sé si es covita buena o nueva, barre bueno, pero he visto cantidad de policías hoy por las avenidas que me he desplazado, que son las principales, 27 de febrero, y Abraham Lincoln. Ahí he visto muchos policías, no sé si tiene que ver con el tema del cuadrante, que es la nueva estrategia que va a utilizar la policía para poder aplacar esta ola delincuencial. O sea, hay policías que van a tener asignados un cuadrante y lo que ocurra ahí van a tener que dar explicación por qué ocurrió con relación a los ilícitos. Y el director de esta institución ha dicho que sí, que ellos están decididos a irse por la línea buena y que los malos tendrán que enfrentar la consecuencia si violan o no violan la ley, pero que mejor no la violen, le advirtió. Ha dicho que él no va a pasar por ese puesto de la policía sin que se generen cambios, que ha esperado todos los rangos que ha obtenido, esperando una transformación de la institución a la que pertenece por más de 30 años y que no lo había visto, pero que ahora llegó el momento. Vamos a escucharlo brevemente. Estamos divididos en dos, entre buenos y malos. Entonces nosotros decidimos irnos por la línea buena y correcta. La consecuencia de si violan o no violan la ley, pero mejor que no la violen. Por favor, levante su mano derecha. Bueno, ahí está el director de la Policía Nacional hablando ayer con la prensa. Habla mucho, muy elocuente. Habló desde el día que fue juramentado. Ayer también se comunicó con la prensa. Y vamos a ver cómo ocurren los próximos días con relación a las medidas que ha de tomar de manera inmediata. Y él no solamente dividió a la población entre los buenos y malos, Rosa, sino también a la propia policía. Y él dice que a él le avergüenza, incluso que le da pena muchos de los elementos de sus compañeros de filas. Y promete incluso empezar a sanear. Que es lo que la población está esperando, un saneamiento de la policía. Y todo este proyecto de reforma que está tratando de impulsar el Poder Ejecutivo, busca justamente limpiar las filas de la institución. Y él dice que, bueno, ha esperado por años toda su carrera dentro de la institución para limpiarla. Y todavía hoy, él dijo ayer, se siente avergonzado por algunos de los elementos que integran esa institución. Agregó que van a ir todos los policías a patrullar a las calles. Todos. O sea, que ya no vamos a tener, según lo que él ha dicho y ha prometido, policía bañando perros de generales que están pensionados o que están activos o que están asignados a empresarios, incluso hay policías asignados, que eso es una especie de negocio también que ha operado en esa institución. Ojalá y ciertamente todos se junten para estas labores de patrullaje. Lo que sí, él tiene fama de que es mano dura. Ayer la prensa le cuestionaba sobre si va a haber macana. Y con la cara sintió, dijo que sí, que va a haber macana, pero sin atropellar, sin vulnerar los derechos humanos. Y eso es lo que realmente necesitamos. Que no se vulneren, que no existan los intercambios de disparos cuestionados y que la policía tenga un protocolo real, que no incurre en violencia para generar respeto por parte de la población hacia ello y para hacer cumplir la ley. Bueno, nos vamos con otro tema, Sequel.